¿Cómo estamos papi? En el vídeo de hoy tengo preparado para ti una recopilación basado en vídeos que ya he publicado pero que lo he preferido añadirlo en uno para que puedas vibrar más. Y digo esto porque te voy a presentar los mejores goles del fútbol masculino y femenino. Así que sigue viendo el vídeo porque te encantará. ¡Queda prometido! ¿Quieres que se te ponga la piel de gallina? ¿Quieres vibrar con golazos que sólo lo puede hacer un dios? ¡Claro que sí guapi! Hoy te traigo una recopilación de los 10 mejores goles legendarios que no puedes olvidar jamás en la vida porque simplemente son espectaculares. Pero antes de empezar te invito a que me des un like, que compartas este vídeo y te suscribas al canal activando todas las notificaciones para que te lleguen todas mis actualizaciones. ¿Estás listo? Pues prepara unas palomitas para disfrutar del vídeo porque empezamos. Empezamos con Ibrahimovic cuando de joven jugaba en el Ajax de Ámsterdam. El tío ni corto ni perezoso se regatea a toda la defensa para después dejar al suelo al portero y marcar ¡Mira mira qué golazo! Como es normal el tío lo celebró como un loco, yo también lo hubiera hecho papi o tú no. El siguiente gol también es de Ibrahimovic y no es de extrañar porque este tío sólo sabía meter golazos. En un partido con su selección metió una chilena desde fuera del área y mira ¡Qué golazo! Este tío es un maldito genio. ¿Cómo metió ese gol con esa precisión? Sólo lo sabe este maldito papito chulo. Pero lo que está claro es que este gol quedará para la posteridad. El siguiente jugadorazo es Gerard del Liverpool que metió un golazo histórico que seguro lo recuerdas. Tras un rechazo de un defensa, de repente Gerard desde fuera del área engancha la pelota y ¡Bam! Golazo impresionante. ¡Mira mira! ¡Bum! ¡Qué maldito genio! El top 7 de nuestra lista es Van Persie que metió un auténtico golazo con su selección a España. Tras desmarcarse de la defensa española metió un cabezazo tan espectacular que simplemente el portero se quedó mirando como entraba el gol. ¡Míralo de nuevo papi! ¡Bua! ¡Golazo! Como es normal su equipo lo festejaron como locos. El top 6 es para Cissé que metió uno de los mejores goles de toda la historia y de su propia carrera. Y no exagero para nada. Fíjate, desde la banda metió una volea con efecto y ¡catapum! ¡Golazo al canto! El gol es tan sublime que sólo lo puede hacer alguien tocado por Dios. ¡Míralo, míralo! ¡Bua! ¡Qué maldita locura mamma mía! Antes de continuar, no olvides darle un like al vídeo, compartirlo y suscribirte al canal activando todas las notificaciones. Y nos metemos de lleno en el top 5 de nuestra lista, donde Zidane metió uno de los goles más legendarios de toda la historia del fútbol en una final de Champions. Metió una volea imposible que acabó en golazo. ¡Fíjate papi! ¡Bua! ¡Vaya jugadorazo! ¿O tú qué piensas? En el top 4 de nuestra lista, hablamos de Roberto Carlos, uno de los mejores defensas del mundo que era capaz de meter auténticos golazos de falta. Y en este vídeo lo vas a comprobar con tus propios ojos. En la final de un mundial que disputó Roberto Carlos con Brasil, se disponía a chutar una falta contra Francia. ¡Y ¡Bum! ¡Golazo! Fíjate cómo el balón toma un efecto espectacular que deja inmóvil al portero. ¡Míralo de nuevo que no tiene desperdicio papi! ¡Catapó! ¡Pedazo de gol! El estadio se quedó alucinando y sus compañeros lo celebraron como locos. Y entramos de lleno en el top 3 de nuestra lista particular con uno de los jugadores que más cariño le tengo si te soy sincero. James Rodríguez metió un golazo legendario con su selección contra Uruguay que vas a alucinar. ¿No me crees? Fíjate, tras un control de pecho, qué arte, qué maldito crack y qué talento tiene este papito chulo. ¿O piensas lo contrario? En el top 2 de nuestra lista, como no podía ser de otra manera, está Cristiano Ronaldo con uno de sus mejores goles legendarios en Europa, concretamente en una final de Champions contra la Juventus. Tras un centro de Carvajal, Cristiano hace una chilena y ¡Bam! ¡Golazo legendario de un crack! ¡Míralo de nuevo! ¡Uh! ¡Esto es arte, señores! Y por fin llegamos a nuestro top 1 particular con el dios del fútbol. Sí, hablo de Messi. ¿Quién si no? A lo largo de su trayectoria ha metido golazos legendarios, pero el que vas a ver ahora es el mejor sin lugar a dudas. Y ahora sabrás por qué. En realidad, sobran las palabras para ver tan semejante obra de arte. Solo mira cómo regatea a todo el equipo como si fuera fácil. ¡Mamma mía! ¡Pobre defensa! ¡Es increíble, papi! ¡Vaya regate al portero! ¡Y bam! Golazo legendario que no solo quedará en su propia memoria, sino en la del mundo entero. Este gol es calcado al que hizo Maradona en un mundial. Pero en versión mejorada, solo hay que verlo para darse cuenta de ello. Fíjate qué nivel, fíjate qué crack y fíjate qué legendario es este tío. ¿Quieres vibrar con goles espectaculares? ¿Te gustaría conocer el talento oculto que se esconde en el fútbol femenino? Pues entonces, en el vídeo de hoy, te voy a presentar los mejores goles en el fútbol femenino. ¿Estás preparado? ¡Claro que sí, guapi! Pues ponte unas palomitas que empezamos. Prácticamente una jugadora desde el centro del campo, se dispone a correr como loca, regateando a cualquier rival que se le presenta con un talento innato. Hasta que mete ese golazo espectacular. Mira la repetición porque no tiene desperdicio. ¿Cómo regatea al equipo rival? ¿Cómo encara a la portera? ¡Y qué golazo de genia! ¡Buah! ¡Un golazo espectacular! ¡Mamma mía, qué arte tiene esta mujer! Solo hay que ver su calidad. Y es que, fíjate, ¿cómo regatea? ¿Cómo se va de la defensa? ¿Y cómo chuta para meter ese pedazo de gol? ¡Oh yeah! Tras un saque de puerta, el balón llega al medio del campo. De repente una rival chuta. Llega a la portería. ¡Y golazo épico! ¡Buah! Mira a repetición que no tiene desperdicio, papi. ¡Qué pepinazo! Y mira cómo va directo a portería. Nada ni nadie lo puede impedir. ¡Cómo buena genia del fútbol que es! ¡Menudo golazo mete la tía! ¡Yujú! Olivia Jiménez de México mete un gol impresionante. ¡Mamma mía, imparable papi! ¡Mira cómo engancha la pelota! ¡Y va directo a portería! ¡Golazo de mamita chula! Esta jugadora se burla de su rival. ¡Chuta y golazo de genia! Está claro que esta mujer tiene arte en sus pies. De lo contrario, no sería de las mejores del mundo. Tras dos regates por la banda, les entra a su compañera. ¿Qué pasará? ¡Vaya golazo de tacón! Y es que lo mejor en sí, no es el gol sino la jugada que hay detrás. Porque fíjate las técnicas que emplea antes del centro. Aunque el gol es increíble, tras un pase en profundidad, sale airosa de la presión de la defensa. Regatea a la portera. ¡Y sin ángulo golazo épico! ¡Qué crack que es esta tía la verdad! ¡Y su definición es de top mundial! Para finalizar, esta falta es legendaria. ¡Qué golazo tras el engaño! Hacen creer que se confunden cuando en realidad era una estrategia goleadora. Y esto es todo por hoy. Si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo y suscríbete al canal activando todas las notificaciones. Nos vemos en el próximo vídeo.